Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, es hora ya de detallar bastantes rumores que llegan de parte de The Space 3, ya son bastantes, el último ya básicamente es que Bettec Games lo ha puesto para reservar, creo que ya ha sido retirado al momento, pero lo habían puesto para reservar y hay una foto, de hecho lo tenéis en la descripción, podéis pasar y mirarlo. Pero, y bueno, no deja de ser un rumor, pero ya hay varios a lo largo de esta semana y la verdad es que, bueno, de esta semana y de estos últimos días, podría detallar perfectamente cuáles han sido los últimos rumores sobre el juego, básicamente de los últimos ha sido que el próximo mes se iba a revelar, se iba a poner un trailer en circulación ya sobre el juego en el mes que entra, básicamente mayo, y también que le iban a hacer un FPS, que iba a ser más tirando al género FPS, básicamente le iban a poner en primera persona, que iba a ser en primera persona todo, que iba a cambiar de tercera a primera persona, un rumor que no gustó básicamente a nadie, de verdad, y no creo que esto sea de realidad jamás nunca. También se ha dicho que iba a funcionar con Frostbite 2.0, el motor gráfico de Battlefield 3, algo que sería bastante alucinante, si de por sí ya The Space tiene unos gráficos impresionantes, imaginaros con este sistema. Y también de lo último que se dijo sobre el juego es que iba a ser todo en un planeta nevado, con sus consecuencias en nieve, hielo y todo, problemas para caminar y todo este rollo que quizás le daría un aire nuevo a la franquicia. Bueno, nada más. De The Space se sabe todo lo que acabo de decir, todos esos rumores son los que se han dicho. Y lo último llega hoy, de la mano de BT Games, que lo pone para reservar y bueno, ya casi que se confirma que se está haciendo. Que se está haciendo ya es casi seguro. Pero todo esto que he dicho anteriormente, pues bueno, no está tan claro. Todos son rumores y conjeturas y bueno, hay que esperar como siempre. Pero de verdad que no se suelen ir estas páginas que suelo leer, no se suelen ir de la realidad. De verdad que suelo comparar siempre y tal. Y bueno, cosas que no me gustaría en que se convirtiera en un FPS. La verdad es que sería una verdadera real cagada, vamos, sería una mierda. Quitar el survival horror sería lo peor que le podrían hacer al juego, ya que hay pocos juegos de ese género en esta generación, por no decir casi ninguno. Y bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado los pocos TT que os puedo ofrecer sobre el juego. Esperemos que algunos rumores sean verdad y otros sean mentiras. Y bueno, nada más. En la descripción tenéis la foto de que se ha puesto para reservar. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, chao.